Gloria al Señor. Himno 127. Puedo oír tu voz llamando. Aleluya. Amén. Himno 127. Puedo oír tu voz llamando. Amén. Trae tu cruz y ve en pos de mí. Seguiré con tu me guíe. Seguiré con tu me guíe. Salvador, seguí, te quiero. Donde quieras bien, te seguiré. Yo te seguiré en el muerto por la vida dolorosa. Con mi alma tan gozosa. Seguiré contigo, mi Jesús. Aleluya. Seguiré con tu me guíe. Seguiré con tu me guíe. Salvador, seguí, te quiero. Donde quieras bien, te seguiré. Sufriré. Sufriré por ti, maestro. Dios. No te faltará. No te faltará tu mano. Seguiré con tu me guíe. Seguiré con tu me guíe. Seguiré con tu me guíe. Aleluya. 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 Bendito el nombre de Jesús. Aleluya.